Tenemos a Zarya en la parte superior izquierda, listo, ok, muy humildemente Y ahora, ¿qué tenemos en la parte inferior del mapa? Tenemos por aquí jugando con el Serge de color azul, nada más y nada menos que al mismísimo Mushu Junto con Mushu, ¿a quién tenemos? Jugando con Terran de color azul también, a Marce No, perdón, este es Steam, perdón, este es Steam Ajá, es Steam Y con Protoss, ahora sí tenemos a Marce, Protoss, Terran, Serge Ahora sí tenemos un poquito más de variedad, ahora tenemos un poquito más de cosas de las cuales tiene que preocuparse el jugador Saiyan Ya que si se pone a astigar a los demás, Damos y Caballeros tal como pasó en la partida anterior Y si se pone a peda y se distrae en el 1 contra 2, a lo mejor en una de esas podría ser que Marce logre sacar Skytos Realmente en 13 minutos se puede tener una cantidad bastante sólida de carriers Y eso no es algo que sea increíblemente difícil de hacer para una persona que no es profesional Sino que cualquiera puede hacer eso, realmente no es tan difícil, siento totalmente honesto Así que si es que no vamos a hacer buenas las pilas, Damos y Caballeros es el jugador Saiyan Y por lo menos neutraliza al protorrival, podría llevarse una sorpresa Podría complicársele un poquito la cosa Sí, fíjate que una de las particularidades que vimos con Astrea contra la comunidad y ahora con Saiyan Lo curioso es que cerraron la partida con carriers O sea, sí o sí, la fórmula al parecer para este tipo de duelos es carriers sí o sí Porque de otra forma no veo cómo pudo haber ganado Saiyan No sé si tú, tú qué opinión tienes de eso, Pobla O a lo mejor estoy mal, o sea, soy nuevo aquí en este tipo de gameplay Bueno, no es que yo sea veterano, yo lo he hecho tres veces O sea, dos veces antes que esto no es como que sea específicamente veterano Pero, claro, literalmente el ejército de puras carriers es lo más fuerte que tiene el protos Por lo tanto, para poder lidiar en contra de un ejército que técnicamente va a ser más grande que el tuyo Lo ideal es ir con lo más fuerte que tienes Que en este caso serían obviamente las carriers Pero, pero, yo sí lo veo ganando con... ¿Cómo se llama? Con ejército terrestre Yo sí lo veo ganando con una masa bastante grande de, no sé, Persecutores, Colosos, Tormenta Sionica Se lo concarga quizás por aquí y por allá Un par de motels Claro, yo creo que sí lo veo ganando, gente, con eso Incluso a full mantarraya del vacío, de hecho Últimamente la mantarraya del vacío es tan increíblemente fuerte O sea, la final que vimos de Sentimiento Latino fue bastante interesante Tuvimos a Chakti en contra de Ion Y ganó a punta de pura mantarraya del vacío, gente Pura mantarraya del vacío Si yo se vio, no me esperaba que fueran tan fuertes El placer de verla Pero te quedo Uy, Sentimiento Latino Oigan, chicos, es cierto No olviden que Pobla también está casteando este evento de Alpha X En donde todos se pueden inscribir Y hay jugadores que se excluyen por completo Tales como Special, Cham, Kel, Azuri y todos ellos Para que, pues bueno Haya más oportunidad de ganar el premio Hay un pequeño comercial, chicos Viernes por medio De hecho, este viernes Bueno, de la semana que empieza mañana O hoy, no sé de cuándo crean Este que empieza la semana Tenemos Sentimiento Latino nuevamente Ya que esta semana no hubo, gente Ustedes saben que es una semana por medio Exacto Un viernes sí, un viernes no Un viernes sí Siempre ha sido así Y es una iniciativa de Machorino y Alpha X Para toda la comunidad latinoamericana O sea, nosotros Ojo Uy, conectó un Veiling Pero lamentablemente un Veiling No hubo bajas Quedaron en números rojos nomás Claro, si hubiera habido un par de Selling Para poder rematar Habría estado espectacular Pero no lo hay Ya, ojo Atentos, tamas y caeros Que por parte de Marce Lo que se viene son Fénixes Y la verdad, la verdad Lidiar con Fénixes es re difícil Sobre todo cuando no tienes Tus propios Fénixes Para poder hacerle counter O algún otro tipo de antiaéreo A, no sé Tors o lo que sea Con Protoss Si tu rival saca Fénix Y tú no estás sacando Fénixes La verdad es que la cosa se complica muchísimo Es una verdadera locura Es parte del piedra, papel o tijeras Que significa lo que es el Protoss vs Protoss Entonces, si en estos momentos Marce saca una buena cantidad de Fénixes Que de hecho, ¿ya cuántos tiene? Tiene dos Está sacando el tercero Puede ponerse a hastigar De una manera bastante fea En contra del jugador Saiyan Y bueno, hacerles Daño, a lo mejor Podría ser El juego de Fénix vs Fénix Yo recuerdo en épocas De Wings of Liberty Y Heart of the Storm Era sencillamente maravilloso Tristemente hoy En la escena profesional De uno contra uno convencional Ya no se ve tanto Pero cuando se llega a ver Dices, wow Te transporta totalmente a esa época Del máximo esplendor de StarCraft 2 Realmente no sé si A ti te gusta el duelo De Fénix vs Fénix Pobla No sé si te acuerdas De aquellos duelos increíbles Que había, ¿no? La verdad no me acuerdo mucho De los duelos de Fénix En contra de Fénix Pero claro, es verdad Eso que no se ve mucho Ahora mismo en el competitivo De uno de los dos Bien raro ver Fénix vs Fénix Específicamente Porque por lo general Los protos lo que van Es Blink Stalker En contra de Blink Stalker Es como lo más seguro Que se puede ir Lo más versátil Entonces, claro Eso es lo que más Sí, sí, sí Sí, sí, sí Totalmente Y a dos bases Por lo general El juego coreano Es súper, hiper, mega rápido Porque acaban las partidas A veces en menos de 12 minutos O sea, es hiper rápido Y como bien mencionas A puro Blink Stalker Eso es una de las bondades De los juegos profesionales Porque dices Bueno, no nos vamos a tardar tanto El protos contra protos Exige un juego de A veces Exige un juego Hasta de 8 minutos Ya cuando un protos Ya pone una tercera base Es porque ya es ultra Lead game Obviamente lo digo De manera sarcástica Pero a lo que voy Es de que sí Es muy raro ver un juego De cuatro bases De protos protos En el ambiente profesional Pero bueno Seguimos con la partida chicos Ojo con esto Damas y caeros Que llega Saiyan Con una muy buena cantidad De son Perdón De sentries Para poder bloquear la rampa Y que nadie pueda defender A estos pobres E indefensos Trabajadores Gente Una verdadera brutalidad Por parte de Saiyan Le aniquiló una base Completa al jugador Muchu Y simplemente se va de ahí Muy bonito todo Forcefield Forcefield Y nadie pudo hacer Absolutamente nada Para defender Ojo Ojo que se viene Naidus Ojo la venganza Por parte de Muchu Vamos a ver Que es lo que va a hacer Muchu A ver si va a poder reaccionar De buena forma Aquí nuestro amiguito Saiyan Que ya va totalmente de regreso Está edificando otra base Pero el Naidus El gusano Se sigue Explayando Mi querido Pobla Y se concreta El gusano Naidus Con puntos bailings Pobla Oh Wow Eso fue bastante bueno Gente Bueno Ese último bailing Que chocaron en contra del nexus Quizás no fueron tan buenos ¿Cuántas sondas perdió? Perdió nueve sondas La verdad No es lo mejor de la vida No fue el mejor Naidus Que hayamos visto Ni por si acaso Pero siguen saliendo bailing Y siguen matando Ahora ese persecutor Por ahí Bastante bueno Doce sondas Ojo que es mucho mejor De lo que pasó En la parte anterior Y ahora se le viene un drone Encima en la principal Ojo Buena manguerla Después de todo Está muy bueno Gente esto Bueno Llevan por aquí los marines Se encuentran un grupo de persecutores Pero no son suficientes Son cuatro medivacs Damas y caeros De marines con steam Entonces eso es una fuerza A reconocer Pero si viene por aquí Lo que es también Un doble de hecho Coloso Por lo tanto Ya creo que no hay nada más Que hacer que simplemente Salir corriendo Y no mal que sobrevivieron Las medivacs Pero lograron hacer daño En total se llevaron Con todos sus esfuerzos 24 kills Ojo 24 Y ahora si vienen los fénix Quiero que ha cantidad Bastante soledad de fénix Ojo con esto Con otro naidus más Ojo que el equipo azul Ojo que el equipo azul Hay esperanza gente Hay esperanza No me lo puedo creer Se está saliendo de control Ojo con saiyan Porque de poquito en poquito Le pueden hacer bastante daño Ya salió el naidus Vean nada más Los fénix Y del otro lado Los surges Después ataca Doble flanco Pobla ¿Será posible Enki? ¿Será posible Que lo que estamos viendo Es 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 La victoria De los pelmacines ¿Será posible Enki? No lo sé bro Pero sigue haciendo daño Y sobre todo los fénix De acá eh Bastantes abducciones Vamos a ver el daño 24 trabajadores En total Que yo creo que ya son como 60 ¿No? 66 66 Wow Bastante Bastante Y sigue concentrándose El ataque azul eh Si Sigue concentrándose Por aquí el ataque azul En la base principal Los fénix Ayudando bastante Eliminando sondas Por todas partes En estos momentos ¿Cuánto tiene? Bueno todavía tiene muchísimas sondas gente Tiene 45 Más 16 Más 9 sondas Ustedes suben eso A sus casas gente Yo no soy muy bueno Con las matemáticas Pero ahí está gente Pero a esa respuesta Para todas maneras Son bastante daño Lo que tiene aquí Saiyan Ya son Estamos hablando De casi 70 sondas Que ya se le cayeron En un santiamén Y otro gusano eh O sea esta es la La guerra donde le están Metiendo el gusano Literal a Saiyan Sin albur Oh Otros más Se está saliendo De control un poco Paula Si esta se está saliendo Completamente de control Saiyan en este momento Bueno está a 3 bases Todavía gente Porque las otras 3 bases Que tiene Ya le mataron Prácticamente todo De hecho está a 4 bases Saiyan en este momento Igual está bastante sólido Pero no ha recibido Mucho más daño El equipo azul Si te fijas El Terran del equipo azul No recibió nada De daño económico El Proton no ha recibido Literalmente nada De daño en total Lo único que ha perdido Ha sido un solo Fénix En toda la partida Y está yendo a Skytos Eso significa problemas Damos y caeros Para Saiyan Llegan desde eso En estos momentos Logran deshacerse Rapidísimo Rapidísimo De este drop Por parte de Marce Fue una defensa Pero espectacular Simplemente impecable Pero se viene otro Naidus Y siguen por acá Llegando los Fénixes Hostigando Y hostigando Y hostigando La línea de minerales Ya son casi 80 y tantos Trabajadores Que ha perdido Saiyan Ojo con eso 80 y tantos 85, 86 Hasta el momento Y en el patético caso De que el equipo azul Llegase a perder De todas maneras Que buena madriza Le están proponiendo Al pobre Saiyan Ahora Si de hecho Es una de las Al menos ahora Es el único 3 vs 1 Que hemos visto En este momento Además del de Astria En el cual Se está viendo Quizás Donde haya posibilidad De que el proplayer Pierda gente Quizás Bueno Llegan por aquí Los Fénixes Con rango y todo Le destrozan inmediatamente Lo que son los colosos Al jugador Saiyan Ojo con Saiyan Gente Que todo lo que está proponiendo En estos momentos Se lo están Repeliendo gente Super, super, super rápido Otro coloso Que se muere Uf Bastante cerca de morir De momento Varias alucinaciones Por parte Del jugador Saiyan Ojito Que la está jugando Bastante bien Le cancelan por aquí Una base Pero donde están Los demás jugadores Donde está el Zerg Donde está el Terran Damas y Caeros Ellos son los que tienen Que sostener la mentira Mientras tanto El jugador Mars El jugador de los Fénices Lo hace absolutamente todo Que de hecho Es lo que está haciendo En este momento Levanta por aquí Unas cuantas tropas Hay bastantes alucinaciones Todavía Gente Ya se deshace De todas ellas Hay arcontes Y todo Pero le están avanzando A muchos Damas y Caeros Y parece que la cosa Va a quedar En un 2 vs 1 Y esta responde A tu pregunta Es gente yendo Totalmente Por prototerrestre Prototerrestre Y pues ya Haciendo ahí Totalmente la resistencia Me encantó Lo que dijiste Sosteniendo a la mentira De verdad Que ingenioso Tu respuesta A tu frase Pobla Gracias Como se nota Que la gente Se divierte aquí Gracias Gracias por tus palabras Tan Como se dicen Tan buenas Bueno Tan humildes Tan humilde Exacto En quien humilde Como si caballeros Bueno Veamos lo que pasa Porque por aquí Tenemos gente Que los de T Ya le están destrozando Las bases periféricas Por fin Está sufriendo daño El jugador prototerrestre El cual no lo han tocado En toda la partida Pierde un nexo Pierde por aquí Bastantes sonditas Damas y Caeros Mucho está completamente Fuera de la partida Tiene como media base Por acá No tiene casi ningún trabajador ¿Cierto? Mucho Tiene 21 trabajadores En alguna parte los tiene Pero tiene una sola base Que es esta que está Por allí Sin ser mi nada Por lo tanto Los fénixes Como les digo Son los que están sosteniendo En estos momentos Lo que es Ah mira Ahí está Ahí está mucho Ahí está mucho Mucho con la base ninja Esto fue lo que les faltó Gente Esto fue lo que les faltó De ¿Cómo se llama esto? De tomar a lo mejor O del ejemplo Que dio el equipo anterior El equipo anterior quizás Murió con un solo push Pero Claro El tema de las bases ninja Retrasó bastante Lo inevitable En cambio acá Hicieron muchísimo daño Y todo en contra de Saiyan Pero Saiyan ya se está saliendo De control totalmente Y bueno Una base ninja No habría estado nada de mal Gente Sí exactamente La cantidad de arcontes Que ya se está dejando ver Por parte del jugador chino Nueve arcontes Doce de DTs Diez DTs La verdad es que es abrumadora Esa mancuerna Que está llegando a tener Aunque me gusta mucho La composición de Marce Creo que esa cuantificación De Fénix Es su mejor amiga Hasta el momento Y pues bueno Yo creo que las esperanzas Al menos en mi opinión Para el equipo azul Recaen Marce Hasta el momento Solamente por el soporte Que pueden llegar a tener Estos Fénix No sé tu opinión Mi querido Pobla Definitivamente Estos Fénixes Son los que están ahí Como se llama esto Dando a la pelea Sosteniendo al equipo En estos momentos Repeliendo a su rival Y en estos momentos De hecho Admiro mucho Lo que está haciendo El jugador Saiyan Que es no sacar Carrier Porque claramente Carrier se va a molestar Es la solución fácil A todos los problemas Que tiene Protoss Pero está yendo Con una masa gigantesca De puro arconte ¿Cuántos arcontes tiene? Tiene 14 arcontes En estos momentos Se vienen 6 de camino En total tiene 20 arcontes Y se manda a punta De puro, puro Puritito arconte A través del mapa Cosa que obvio Los Fénix no pueden levantar Y como no pueden levantar La gente No van a poder hacer Absolutamente nada En contra del arconte Un counter Que buena reacción Reacción de composición Por parte de Saiyan Cañón Y ahora si ya se ve En el desfile de muertes Mi querido Puebla Verá malos Los tanques nacen muertos Viene a estribor Por completo Saiyan Con un millón de arcontes Mientras tanto Marce Sigue haciendo kills A los trabajadores Pero ahora si que Sálvese quien pueda Porque los arcontes Están decididos Totalmente si o si Acabar Inclusiva quizá La partida Por esa cantidad Tan exagerada Y absurda De arcontes Efectivamente De hecho Marce No puede hacer Absolutamente nada Más que quedarse Por aquí Matando Sonditas Matando la economía Porque no puede hacer Nada en contra del arconte No lo puede levantar Y no solamente Hay solo arconte Sino que también Tenemos persecutores Tenemos incluso Por ahí un coloso Dando vueltas Dos colosos De hecho Dando vueltas Inmortales XD Disestima Creo que ya Esto está Completamente listo Gente Creo que no hay Absolutamente Nada más que hacer Los arcontes Gente Era la solución maestra En contra de los fénix Literalmente No tiene nada más que hacer Vamos a quedarse El jugador Marce Para poder suceder Mencionar Pobla Perdón Le vamos a mencionar Que el equipo azul Jugó bastante bien Este juego Me gustó mucho El performance Ahí los ataques Combinados Los nides Los drops de marines Etcétera Y la combinación De Marce En mi opinión A lo mejor no ganaron Pero creo que le supieron Pelear de buena forma A Zayah Al menos un par de minutos Unos 5 6 O hasta 8 minutos De hecho Hubo una ocasión Durante Por lo menos Un minuto y medio Y bueno Que se Se vio que a lo mejor Tenían posibilidad De ganar la Zayah Gente GG Dice Zayah GG Dice Steam Por interno Que es un profesional Pues eso venías papá Eso venías papu Esta es la experiencia Esta es la experiencia Starcraft Exacto Ahí los DTs Del lado izquierdo No sé Esto ya se acabó Sí Esto ya está Completamente Marce Todavía resiste En todo caso Con los fénices Que tiene El único problema Es que El counter Gente Es el gran counter Que le hacen Los arcos Es ridículo ¿A qué le llamas coágulo? O sea Cuando se aplica El término Esto es un coágulo Cuando hacen algo Completamente estúpido Como si tuvieran Un coágulo En el cerebro Que le impidiera Tomar una decisión racional Esa es la definición De coágulo Ok 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 Bueno yo no sabía A lo mejor Toda tu audiencia Sí pero yo Tenía que preguntarlo Bueno De más que sirve Para alguien Que no esté familiarizado Que ese término Se acuñó Como el 2020 Entonces Quizás acá Caiga un poquito En el olvido Pero eso Es lo que significa El coágulo Bueno Eso es lo que Quiero decir Actualizarlo Eso Ahí está Para los que no sabemos Pero nada más Ahí como están llegando Todos estos fénix Increíble La formación defensiva De fénix Ahora sí que Hasta el último Fénix Va a resistir Aquí Marce No sé si es él O ella Pero lo está haciendo Muy bien Es él Hasta que se muestre Lo contrario Es él Sí Ah ok Y ahí está Y ahí está Victoria para Sayan Le puso XD Pero te le puso XD Sí Sayan le puso XD También Sí por dios Te lo juro Al final ¿Sí viste? Ahí está Sí si hay quien Lo estamos viendo Le puso XD ¿Sí? ¿Sí? Uno no fue a gran gente ¡Gracias! ¡Gracias!